Hola amigos, soy Miguel Colino y él es Miguel Sparrel y os vamos a presentar, por fin, el staff de Villescas que se va a encontrar los amigos y clientes que quieren hacer este fin de semana, que se van a pasar súper días. Exactamente lo que se van a encontrar es como un auténtico profesional, van a tener una camiseta para bajar a cenar y a desayunar equipados, como debe de ser, una equipación para que todos vayamos igual e identificados en el mismo grupo, a la vez unos calcetines para que de una imagen de equipo, que creo que es muy importante, el aglutinar a la gente, y bueno, luego tienen una crema de recuperante y la crema de taurina que seguramente para mañana nos va a faltar y mucho. El orden del día lo que te marca es al día siguiente a qué hora te tienes que bajar a desayunar, a qué hora tienes la salida del hotel, cuántos son los kilómetros que vas a recorrer y bueno, está bastante detallado y bueno, seguramente queda más, como veis, el tiempo nos acompaña, tengamos mañana, tengamos mañana un día bonito para disfrutar. Lo más interesante es que gracias a todos los tíñidos real, vamos a tener 2, 4, 6 de fichetas, 2 Avant y 4 Lorcas, para poder tomar la marca por vera. No, pero al final lo tienes, tienes la opción de la cadencia, si es importante, ¿sabes? Puede relacionado con la cadencia, pero si te va a ver, si te puede pasar mal. No miró, tío. Tía, no puede ser. Este día encima, Juan María ahí en la subida nos dio… ¡Joder! ¡Joder! ¡Bajó pillón! ¡Joder! ¡Bajó pillón el cabrón! Comentaros un poco, lo primero es que tengamos todos un acto de responsabilidad. El haber montado esto es un proyecto ilusionante, creo que el nivel que hay aquí de gente que ha dado los beneficios es bastante alto. A eso venimos, como venimos preparados, con una buena logística. Aprovecharlo, vamos a disfrutar y vamos a empezar. Y sí que os digo, para mí, por lo menos, y creo que para mí quiere igual, con los dos responsables de los que hemos montado esto, es una gran responsabilidad llevar un grupo humano como es vuestro. Ok, ya os digo, ¿eh? No me haremos diferencial máximo de 10 minutos. Llenamos los bidones, cogemos los bizcochitos, tenéis las barritas energéticas, tenéis los geles, cogemos lo que queráis, las Coca-Cola… Ahí sí que sí, se ha hecho una gestión con un asunto, desde el U51 y se ha conseguido que tengáis aquí mañana 15 asuntos. Y que una vez más me has flipado. Y que nada. Si te ha hecho un episodio, hay frizzita que reclusa la buena logística, la que más cosas así. Vamos a ver. ¡Tres un episodio! ¡Adiós, o no! ¡Adiós! ¡Tres un episodio! ¡Tres dos sonidos! ¡Adiós!